Seguimos haciendo el muñequito Bueno, ahora agarramos el pegamento y con la tapita esta abrimos el pote de pegamento yo pongo aquí le ponemos aquí esto le pongo aquí un poquito de pegamento aquí un poquito más aquí un poquito de esta parte ahora aquí lo pongo por aquí esto aquí seguimos aquí seguimos le estoy poniendo aquí el pegamento lo voy a poner aquí para salir ay, tengo el dedo aquí completamente ahora lo pongo aquí lo ponemos cuando se va a hacer si no se va a hacer esto esta parte otra vez ahora ha terminado nuestro muñequito ahora este muñequito nos va a quedar aquí para jugar después chau 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 chau